Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este hermosísimo video. Hoy les traigo un tutorial de cómo entrar y salir de la beta fácil y rápido. La beta son lo que trae nuevo del juego. En este caso, si no estás informado, actualmente hay una beta que es la 0.40. Si te das cuenta, ahorita en la versión normal tenemos la 0.39 y nos vamos a la 0.40. Antes de instalarte la beta, es importante que tengas logueada tu cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que tengas salvada tu cuenta en Google Play o en Facebook. También tengan en cuenta que esta beta solo es disponible para dispositivos Android. Dispositivos iOS y en Steam no funciona, solo funciona para dispositivos Android. Una vez logueada tu cuenta y que la tengas salvada porque se te puede borrar, vámonos a los pasos sencillos. Es bastante sencillo. En este caso nos vamos a la Play Store. Vamos a buscar en este caso StumbleGuys, que aquí ya lo tenemos buscado. Le damos en entrar y te das cuenta aquí, participar en la beta. Le das unirte para participar en la beta. Es bastante sencillo. Ahora bien, ya en algunos dispositivos tarda mucho, pero te voy a enseñar el paso que se hace para entrar y salir rápido. Simplemente te vas a las ajustes de tu dispositivo. En mi caso lo estoy haciendo en Huawei, pero esto funciona para todos los dispositivos Android. Busca en este caso las aplicaciones en tu dispositivo, depende del dispositivo que tengas. Y vas a buscar Google Play, la tienda, la tienda de Google Play. En este caso aquí está, Google Play Play Store. ¿Qué vas a hacer? Tienes que buscar esto donde dice memoria. Le vas a dar a borrar caché, borrar los datos. Ya está borrado todo, te sales, te sales, te sales. Regresas a la Play Store, porque en este caso ya está borrado los datos semi-guardados. Buscas otra vez StumbleGuys. Bueno, lo escribí mal, pero no pasa nada. Buscas StumbleGuys. Te esperas a que cargue, porque mi celular está un poco lentejas. Ahí está. Aquí ya te salió actualizar. Le das actualizar. Si tarda un poco ahorita que está cargando, porque mi celular está algo lento. Pero bueno, simplemente ya tienes que fijarte que diga beta. Si te das cuenta, en la parte de arriba ya dice beta. Tienes que esperar unos cuantos minutos en lo que se te instala la beta. Ten en cuenta que esto depende de la velocidad de titanel. Pero si haces estos pasos, esto es súper rápido. No tienes que esperar hasta que aparezca solo. Simplemente borra esto y listo. Es bastante sencillo entrar a la beta. Y la manera de salir es exactamente lo mismo. Vamos a esperar tantito. En lo que carga, le vamos a dar jugar. Y aquí ya debemos de estar en la beta. En la beta 0.40. De esta manera es como vas a entrar a todas las betas. Sin importar que beta sea. Por ejemplo, betas futuras. Es el mismo procedimiento. Y en este caso ya estamos en la 0.40 beta. Ten en cuenta que trata de que no se te logue. Ahorita porque yo no borré la aplicación. De hecho, no hace falta borrar la aplicación. Y tampoco te logues. Para que no pierdas tu cuenta. Y aquí pues ya estamos en la beta del juego. Y si te das cuenta, ya tenemos las nuevas skins. Que en este caso es el gatito. El gatito. Que la verdad que está bien el gato. Y las dos skins nuevas. El super guy. Se ve bien. Se ve bien. Pero a mí, para mí, la mejor skin. Sin duda de esta actualización. Es el plátano. El plátano. Sin duda alguna. Se la lleva en esta ocasión. El plátanito. No, me encanta el plátanito. Me encanta el plátanito. Y sin duda para mí. Es la mejor skin actualmente. De Stumul Guys. El plátanito es lo mejor. Obviamente hay nuevas expresiones. Que si no lo sabes. Te lo paso rápido. El tab. Esta corredida. La corrida esta. Las animaciones. Esta animación. Estas animaciones. Bastante sencillas. Las pisadas. Esto y esto. ¿Dirás? Esta actualización trae un poco. Sí. Porque trae solo el sistema anti-hack. ¿El sistema anti-hack para qué es? Para que ya no haya hackers en la clasificación. En los torneos. En salas. Etcétera. Bueno. Ahora. ¿Cómo quito la beta? Es bastante sencillo. Nos vamos. Nos salimos del juego. Nos vamos otra vez a la Play Store. Y ahora aquí nos vamos a salir. Hay que salir de la beta. Le das salir. Te das cuenta. No pasa nada. Porque vamos a forzar de esa cosa. Salimos de la beta. Verificas que ya estés fuera de la beta. Aquí dice que te tienes que esperar. Realmente no te tienes que esperar nada. Vamos a hacer un procedimiento. Vamos a ajustes. A aplicaciones. Vamos a aplicaciones otra vez. En este caso. Yo voy a buscar nuevamente Google Play. ¿Dónde está la Google Play? Vamos. Aquí está la Google Play. Exactamente lo mismo. Borramos el caché. Borramos los datos. Le damos eliminar. Salimos. 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 Cerramos. Le entramos a la Play Store. Y volvemos a jugar. Volvemos a buscar. Stumble Bays. Stumble Bays. Aquí. Aquí te va a aparecer jugar. Porque hay una cosa que tienes que hacer. Debes de entrar al juego. Y desinstalarlo. Tienes que desinstalar el juego. Para salirte de la beta. Le das desinstalar al juego. Y te vas a volver a instalar. Si te das cuenta. Ya no aparece la leyenda de beta. Porque si no lo desinstalas el juego. Y le das jugar. Vas a volver a la beta. Y no al juego. A pesar de que ya saliste de la beta. Es importante que lo hagas. Tal y como lo estoy haciendo yo. Desinstalar. Y luego volvés a instalar. Es importante que si se desinstale el juego. Pero hasta que. Borres los datos. Primero borra los datos. Dentro de la Play Store. Y lo hazlo así como yo. No hagas ningún movimiento más. Hazlo exactamente. Como lo estoy haciendo yo. Para que te funcione. Por favor. Y si no lo haces. Si te dice un paso eso. Vuelve a ver el video. Vuelve a hacer todos los pasos del video. Porque. Que no hace falta hacer nada más. Solo sigue. Exactamente los pasos. Como los estoy haciendo yo. Es bastante sencillo. Aquí tarda. Porque se está instalando. En mi dispositivo. También. Les recuerdo. Que hacemos directos. Todos los días. En mi canal de Twitch. Así que venme a seguir. A mi canal de Twitch. Se lo dejo aquí en la descripción. Y en el primer comentario. Ahí damos gemas gratis. Toques gratis. Puedes participar en los torneos privados. Solo puedes ganar gemas. En los sorteos. Viéndome con los puntos de canal. Las predicciones. Y etcétera. Así que si quieres ganar gemas. Y tener un pase. Venme a ver. En mis directos diarios. En Twitch. Le damos jugar. Aquí ya le damos jugar. Y aquí ya salimos de la beta. Aquí ya estamos. En nuestra cuenta normal. Solo esperamos a que cargue. Y se logue nuevamente. Si no se te loguea. Simplemente loguea. Y aquí. Volvimos a la beta. En menos de 5 minutos. Estamos de regreso. A la versión normal. Esto es un tutorial. Bastante sencillo. Y bastante rápido. Ten en cuenta. Que como desinstalas el juego. Se te borran los controles. En mi caso. Siempre se me borran los controles. Siempre se me borran los controles. Así que tengo que volver a configurarlos. Para que queden. Y además. A mí no me gusta con. Las sombras. Desactivo las sombras. Y esto. Está aquí. Sale. Así que. Así es. Entra rápido. Y sencillo. A las betas. Y sales. Entras y fácil. El mismo procedimiento. Si sigues tal y como yo hago el video. No tienes que perder nada. Vamos a jugar una partidita. Simplemente por relleno. Entenderán. Que necesito. Necesito dinero. Para regalar gemas. Así que. Vamos a jugar una partidita. A ver como nos va. Para poder monetizar el video. Veremos. También hace mucho. Que no juego en celular. Yo soy más ya jugador de Steam. Y juego con mano. Pero vamos a ver que tal nos va. Uy. Luego Telefall. Telefall. Uf. Telefall. Uf. 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 Telefall. 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 Ay. 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 No me gusta mucho. No. 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 Que no pasa. Ay. Ay. Pensé que no pasaba. Por estar soltando el puño. Solté mal. Solté mal el puño. Pero bueno. Estamos dentro. Estamos dentro. En la siguiente fase. A ver que tal nos va. Y por cierto. ¿Cuál de las esquís. De las tres esquís. Te gustó más. A mí. Como les digo. Creo que lo hice más de hacer. El platanito. Obviamente haremos un video. A ver cuántas fichas. Me voy a gastar. Para obtener el platanito. A ver cuántas fichas. Voy a tener que gastar. Para sacar el platanito. Y dirás. ¿Por qué fichas? O tokens. Porque es una skin. Legendaria. Y solo sale con fichas. Así que. Pues trataré. Voy a meterle. Más fichas. Para ver cuánto tiempo. Me tarda en sacar ese skin. Porque realmente. Ese es el skin. Que yo quiero. El platanito. El platanito bananero. Uy. Si me da tiempo. Vamos bien. Vamos bien. Estamos concentrados. Estamos concentrados. Vamos bien. Vamos bien. Vamos. 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 También les recuerdo. Que en esta actualización. Cuando llegue de manera oficial. Ya va a ser baneado. Todo aquel que use. Salas hacks. Y use. Los mapas infinitos. Como blogdas. Lava. Etcétera. Etcétera. Así que. Te recomiendo. Que después de la actualización. Si tú no quieres perder tu cuenta. Este. Ya no juegues esos modos de juego. Porque en automático. Ya te estarán baneando. Este es el nuevo sistema anti hack. Que es lo que trae. Por eso esta actualización. Trae muy poco contenido. Porque se está enfocando más. En el sistema anti hack. Para que ya. Podamos jugar tranquilamente. En los torneos. Se puedan jugar tranquilamente. Las salas. Porque luego a veces. En las salas. Cuando estamos en directo. No falta el que. Este hackeando el juego. Y cosas así. Con eso. Quedará solucionado. El tema anti hack. Y también. Luego. Como hackean el top. En teoría. Este sistema anti hack. Va a prevenir todo eso. Y podrán tenerlo. Sin problemas. Pues para que. Todos podamos jugar tranquilamente. Y se viene la. La mega actualización. Para septiembre. Con el segundo aniversario. De destúmulo. Así que. No se desanimen. Si dijeron. Oye es muy poquito actualización. No te preocupes. La actualización realmente. Es bastante grande. Pero no es esta. Es la que se viene. El próximo mes. En septiembre. Así que. Hay que estar preparados. Y a ver. Que cositas nuevas. Nos traerán. Con la actualización. Uy uy uy. No. Me caí. No. No. Soy malísimo. En Penis Plus. No. Soy malísimo. En Penis Plus. Soy malísimo. En Penis Plus. Qué malísimo. Me caí dos veces. No. No ganó. No ganó. No ganó. Entonces. No. Soy malísimo. En Penis Plus. Un podcast de autoayuda. Para mujeres que odio. Me sorprende que no haya ganado alguien. Vamos allá. Ahí va uno. Ahí va. Ahí va un marcianito. Bien. Por el marcianito. La verdad merecía ganar. Una vergüenza para el Penis Plus. Pero bueno. Ya sabes. Recuerda que si te gustó este tutorial. Te sirvo. Dale una manita arriba. Suscríbete para que no te pierdas de ninguna de las noticias. Y recuerda que hacemos directos todos los días en mi canal de Twitch. Así que te espero en mi canal de Twitch. Así que me despido. Que tengan un bonito día. Y nos vemos en un próximo video o futuro directo. Eso sí. Abrazos. Bye bye.